Con todos los enamorados Quédate conmigo esta noche Te invito una copa Te cantaré canciones Me dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche Apagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane esta mala champaña Se queda esta mañana El que te voy a enseñar ¿Ves aquel lucero que brilla en el cielo? Es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esa noche viniera que conmigo estuviera Y dijera así Al buen lucero Mi bienes tres deseos Mi estación te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realice No te deseo que te admiro Y que seas feliz No te deseo que te admiro No te deseo que te admiro Es el que conmigo Los tres deseo que te admiro Los tres deseos Ayer yo le pedí Que te admiro Que te admiro Que te admiro Y gente vamos a hacer una pausa Y regresamos Se queda con la banda Súperita Corsa Somos talento del pueblo